No juguemos, no juguemos Rodriguito, miren ahora loca Desconocemos el paradero de Nicolás Debe estar por ahí No juguemos, no juguemos Al otro lado, al otro lado Y vamos para el otro lado Ahí está Rodriguito De fiesta de París Con Jesús De fiesta de París Termino de fiesta de París Con Jesús Eso Dos, ahí, marchando Marchando, marchando, marchando Como dice Todos, vamos a seguir A mi amiga Rosita Que está en el medio En el medio Rosita, en el medio Y seguimos también Rosita Con la ronda Como dice Si yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo la razón Y no hay oposición ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí!